Tbilisi, capital de Georgia, donde ya como bien ustedes se encuentran los equipos del Spartak de Moscú con camiseta roja y pantalón blanco y ahí está el Real Madrid, campeón de España que van a enfrentarse en partido de ida correspondientes a los cuartos de final de la Copa de Europa aquí en Moscú, en Tbilisi, ya a punto está de entrar la noche puesto que son las 7 y 1 minuto de la tarde mientras comienza el partido en estos momentos, el Spartak de Moscú juega con Dazaef, su guarda de público en este estadio de Tbilisi, con capacidad para 80.000 espectadores cuando juega Gocha Machaitze, junto a él está Juanito lanzamiento al delantero centro, Gabrilo, Gocha Machaitze sigue el lateral derecho con la pelota, Camacho junto a él atención, ha jugado con Sidorov, primer balón de peligro sobre la portería de García Rebón que observen ustedes como indica a sus defensores que deben cuidar un 4-4-2 puesto que Gabrilo, podríamos decir, que se ha quedado como cuarta centrocampista aproximadamente lo mismo que hace Juanito en el Real Madrid ahí estaba Gabrilo enviando sobre Gocha Machaitze atención, Juanito junto a él, Gocha Machaitze sigue con la pelota lanzamiento, fuera primer lanzamiento con serio peligro sobre la portería de García Rebón a cargo del lateral derecho de nuevo balón en poder de los soviéticos Sierrenkov juega con Manusar Machaitze Gabrilo al que sigue Gallego apertura de nuevo al lateral Gocha Machaitze es el hombre que está llevando algún peligro en sus intervenciones ha habido falta por empujón a Gocha Machaitze y el Real Madrid deberá tapar un poco las incursiones desde el lateral derecho que hasta el momento ha sido el hombre que ha provocado el peligro sobre la portería de García Rebón siete minutos a punto ya de cumplirse el minuto ocho de la primera parte, empate a cero goles cuando Sazlo y Manusar Machaitze están junto al balón Siderov, Gabrilo y Sveso dentro del área en busca de remate vamos a ver por qué se deciden Manusar Machaitze no ha sido Gabrilo en definitiva el que ha lanzado de nuevo balón para los soviéticos Gocha Machaitze que ahora perdió y el saque corresponde al Real ha indicado que podía efectuar el saque atención ese es el exterior derecho Svelov que ha cortado perfectamente la defensa Sazlo deja sobre Siderov ante él de nuevo Cortés Manusar Machaitze y García Rebón ahí está el centrocampista Manusar Machaitze que fue el que disparó sobre la portería pero recupera Romancev para los soviéticos de nuevo Manusar Machaitze todos los ataques de su equipo pasan por este veterano ya 32 años que es el que ha enviado sobre Siderov y ha tenido Stilic que cortar con la mano porque se había llevado perfectamente el jugador soviético el exterior izquierdo Siderov y prácticamente de haber salvado a Stilic se hubiera quedado solo con García Rebón atención al lanzamiento de la falta ha colocado el balón Svesov el exterior derecho 21 años internacional y atención a su disparo Svesov y García Rebón ha rechazado atención porque continúa el peligro sin embargo Santillana es el que ha jugando con Samojin Samojin lanza hacia Gabrilov y de nuevo falta contra el Real Madrid indica el señor Busek falta contra el Real Madrid peligrosa falta porque los soviéticos no olvidemos son grandes lanzadores a distancia ahí está García Rebón colocando la barrera y Machaiz se queda enviado mal al ataque Romancev deja sobre Svesov ha perdido antes ha habido atención Juanito sobre Pineda y no ha podido llegar en primer término ahora sí ha recuperado perfectamente Pineda atención Pineda con la pelota va a lanzar y su disparo fue bueno pero sin dificultades para Tassaev Brillo espeso Sidoro y atención porque lanza Sasslo ha controlado Gabrillo y el Madrid despejó la situación le había caído peligrosamente deja para Mirzaian el libre atención va a disparar Mirzaian ha cortado Camacho el Real Madrid se ve presionado de nuevo Mirzaian Sasslo García Hernández le ha quitado perfectamente la pelota atención Juanito Santillana lanzamiento largo con ventaja quizás para Romancev no va a llegar Ángel y efectivamente lo ha hecho el capitán del Esparta atención porque Ángel ha robado la pelota atención al centro pasado Santillana que parada ha hecho Dazaev que parada señores ha hecho Dazaev y que ocasión para Santillana que ocasión para el Real Madrid a los 24 minutos de juego de esta primera parte que balón había robado Ángel el realizador no nos ofrece hasta el momento la repetición de la jugada minutos de juego de la primera parte continúa el empate a cero goles entre el Real Madrid y el Esparta atención García Ramón ante la presencia de Sidorov cuando juega de nuevo el Real Madrid Ángel atención al contraataque blanco va a apoyarle en corto Juanito es Juanito el que lleva la pelota Santillana y Pineda en el centro del área atención Santillana de nuevo Santillana provocando el peligro con su remate ahora con menor fortuna porque fue prácticamente a las manos del guardameta Dazaev a los 35 minutos se produjo el remate de Santillana han sido los dos remates del delantero centro del Real Madrid los que han llevado el mayor peligro el único peligro podríamos decir sobre la portería del Esparta sobre la portería que defiende Dazaev ahí está de nuevo Santillana que bien se ha llevado el balón con el pecho de Santillana ay que pena de nuevo que oportunidad para Santillana como observó que se había adelantado ahí está la repetición y ante la salida de Dazaev que ha enviado a córner que nueva oportunidad para Santillana Gallego y atención al lanzamiento de Juanito Gocha Machaíces el que ha despejado Stilic sobre Camacho García Hernández posición correcta un regate Juanito va a intentar la penetración por el extremo muy bien a Serenkov Santillana y Ángel fuera demasiado fuera Santillana entró muy bien sobre el guardameta y sobre Shah Mojin tenía que jugársela el guardameta ante la presencia de Santillana en esta ocasión con menos claridad para su remate una vez más insistimos en en las incursiones de Juanito que como en esta ocasión si antes perdió ingenuamente la pelota en esta como han podido observar atención porque García Hernández lleva la pelota Santillana no ha llegado a Santillana se adelantó ante Smith Sayan que envió a su guardameta como les estaba indicando las incursiones de Juanito como en este último caso si han llevado bastante peligro ante Dazaez hasta ahora no hay resultado positivo porque no ha estado acertado realmente Santillana en esas acciones atención ahora de nuevo Santillana y que el balón fuera otra vez Santillana ahora muy obstaculizado por el guardameta que es el hombre que ha quedado tendido ha chocado con Santillana pero realmente el delantero del Real Madrid no podía eludir no podía eludir tenía que rematar como el guardameta pues también tenía que jugarse un tanto el físico como así lo ha hecho para evitar que Santillana pudiera hacerlo con claridad porque tan solo el obstáculo la dificultad ha hecho que Santillana impulsara afuera si el guardameta no se hubiera jugado su tipo ahí ante el delantero centro del Real Madrid estuviera controlado y ya la facilidad hubiera sido mayor parece que afortunadamente se recupera Dazaez la jugada se produjo en el minuto 42 y ahí está el marcador indicando el tiempo y el resultado ahí está Dazaez ya recuperado 23 años tiene el joven guardameta del Spartak de Moscú que realmente está demostrando sus magníficas cualidades según indica el árbitro Ángel y falta cuando ya se han cumplido los 45 minutos correspondientes a la primera parte atención atención porque Spresov y fuera fuera el lanzamiento de Gabrilov cuando el árbitro ha indicado el final de la primera parte la última oportunidad con peligro para la portería de García que reaccionó magníficamente bien el guardameta Dazaez y sacando prácticamente cuando la pelota se colaba junto al poste derecho en el minuto 35 de nuevo un remate de Santillana con menor peligro puesto que el remate fue prácticamente a las manos del guardameta aunque le llegó bien a Santillana en el 36 un lanzamiento de Santillana que también estuvo a punto de abre hacia Estilique el Real Madrid mantiene los mismos hombres los mismos 11 que iniciaron el partido Santillana el hombre que ha tenido en sus botas y en su cabeza las mejores oportunidades de partido y Ángel Santillana Pineda atención va a llegar y saque de esquina se había escorado demasiado Pineda evidentemente el balón iba rápido y no tuvo más remedio que hacerlo al perder ángulo de tiro su centro provocó este primer saque de esquina del Real Madrid fue la de Abrilov Romance incorporado también lo hace Saslo ahí está Romance el capitán ante el Ángel también Estilique Saslo intentaron hacer la pared y cortó Estilique atención al contraataque porque son Santillana y Juanito contra dos jugadores soviéticos sigue Juanito Mirzayan junto a él el hombre con el que ha tenido el problema y su disparo flojo y mal su disparo flojo y mal de distancia de la derecha la defensa alejar momentáneamente el peligro para fijar de nuevo los marcajes ante el acoso de los jugadores soviéticos atención porque Gabrilov podía llegar a esa pelota ha recuperado Macha Itze Saslo Saslo y García Ramón intentó en disparo en vez del centro hay ahora tres hombres de una gran altura con empate a cero goles entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid ha cortado Pineda sobre García Hernández atención García Hernández tiene el apoyo de Juanito deja sobre Juanito este va a tirar lo hace muy mal muy alto muy desviado y ahora se va a producir el cambio se va a retirar García Hernández y va a entrar Vicente del Bosque del Bosque por García Hernández cuando faltan exactamente cinco minutos para el final del partido del Bosque sustituye a García Hernández en el Real Madrid primer cambio en el equipo blanco recordemos que el Spartak Demoscú realizó uno tras el descanso al quedarse en el vestuario Shamojín y entrar en su lugar Morosov cinco últimos minutos de partido cuatro y medio ya cuando juega precisamente Morosov largo hacia Svesov ahí está sabido junto a él y no ha podido ni controlar es eso el público protesta ya las acciones del Spartak insistimos que no es el equipo local y eso evidentemente se nota y no solo no es el equipo local sino que es un gran rival del local algo así para que se hagan una idea pues si el Real Madrid el partido de vuelta lo jugará en Barcelona simplemente a título indicativo el tematiz de que el Spartak Demoscú está jugando en un campo de un eterno rival suyo el árbitro dice que no que no es saque de puerta sino saque de banda efectivamente así había claramente la pelota salió por la banda y no por la línea de fondo y ahí está Cor sabido al saque lo ha hecho directamente sobre Shaslow Svesov deja sobre Machaitse Svesov atención va a lanzar fuera disparo durísimo el que saque del bosque en su primera intervención Gocha Machaitse envía sobre Kristiansen atención ha tocado el balón ha ido afuera fuera porque el rechace de un jugador del Real Madrid y en estos momentos con la pelota en poder desde el bosque se llega al final del partido ahí está el árbitro señor Bussek despidiéndose desde el bosque final del partido al que se llega con el resultado de empate a cero goles insistimos en que es un buen resultado para el Real Madrid de cara al partido de vuelta del próximo día 18 en el espacio Santiago Bernabéu pero no hay que olvidar que el equipo blanco podía haber dejado definitivamente saldado no el partido sino la eliminatoria en los primeros 45 minutos en esas oportunidades de los minutos 24 35 36 y 42 de Santillana de las 4 por lo menos 2 fueron clarísimas nada más señores vamos a poner punto final a esta transmisión desde Tbilisi recordando el resultado Spartak de Moscú 0 Real Madrid 0 adelante Madrid Valer de las 4